Están montando la estructura María Paula, ¿cómo se llama el sustrato? Polietileno con piel estileno polietileno ¿Cómo la instalan con solo dos personas? Son radicales, ¿verdad? Ya, bueno ¿Cómo los valores de María Paula? ¿Así son o no? Sí, ¿como esos? ¿Esos verdes? ¿Combino con был? Va con todo, no se pone bueno Está, pero llamo la atención No porque se dice que esté bueno Está bien Con razón que no se puede tardar la junta Yo entiendo No, 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 no